Que me perdí en la viuda de la mafia Papá, si le estoy contando todo esto Es para que usted sepa Y para que no lo tome por sorpresa cuando me toque decirlo delante de todo el mundo en el juicio de Camilo ¡Nunca! ¡Sobre mi cadáver, Jimena! Usted no va a mentir, a eso nunca en ningún juicio, ni en ninguna parte Papá, yo no puedo dejar que condenen a Camilo Tampoco puede dejar que dañe su imagen, su reputación, su carrera, su vida Es que primero yo mato a ese hijo ¡Mato a Aníbal Bote, lo mato! Y él no tenía ningún anillo puesto ¡Diana, escúchame! El anillo lo tiene la DPJ como evidencia Abra los ojos, no por usted ya, no por sus hijos Salga de esa familia, aléjese de Aníbal Bote El que estaba desesperado por hacerlo, hágalo usted, Diana, por favor ¿Elkin? A ver, usted... ¿Usted me está diciendo que Elkin sabía todo esto? Yo creo que ya... ya ha hablado demasiado Hace la cuenta con usted ¡Maldito sea el día en que te conocí, Diana Montes! ¡Maldito! A ver, a ver, Aníbal ¿Qué es lo que me quieres contar? ¿Las proezas de Don Cabeto con la Jenis? Ya me siga a tarea y sé cómo resolverlas No, mamá, no te vas a meter en mis problemas, ya te lo dije Bueno, sigue Pascuero allá acomodándose y empiece a trabajar Yo lo sigo en dos segundos Sí, pero antes me gustaría tomar algo fuerte No, no se preocupe, yo me lo sirvo Permiso Bueno, entonces tú tienes resuelto el asunto con la Jenis Sí, vino la Zoila, la mamá de la Jenis Le ofreció una suma y no le disgustó la idea No, 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 es que yo no te voy a permitir que hagas eso ¿Te quedó claro? Tú no me vas a obligar a emparentar con una Zoila Mamá, por favor Por favor No, es que eso mismo le dije Que por favor Bueno, déjame hablar con mamá Mamá, lo siento muchísimo Pero esta vez voy a tener que contradecirte ¿Cómo así? ¿Entonces no me vas a apoyar? Mamá, vas a tener que aceptar a Jenis como un nuevo miembro de la familia Sencillamente porque ella sabe demasiadas cosas Ella sabe que nosotros teníamos negocios con Abel Cruz Que cuando por fin lo hizo, yo ya estaba con otra persona Pero ahora, como estoy sola Pues él está más decidido que nunca acercarse a mí Entonces yo creo que sí nos puede servir Yo creo que no Tú no puedes aparentar seducir a Aníbal Porque tú no eres una mujer cílica Eso es importante, señora ¿Usted se siente capaz de fingir interés por Aníbal Montes? ¿Que sí soy capaz? Yo le puedo seguir el juego hasta donde sea necesario, doctor Ya ¿Por qué lo estás haciendo, por Dios? ¿Por qué? Por mis hijos Aunque sea Yo sé que tú no eres capaz de eso Ah, no No ¿Hola? Li Sí Doctor ¿Cómo le va así, Diana Martín? ¿Puedo hablar? Sí, Diana, no se preocupe ¿Qué noticias me tiene? Mire Me están vendiendo todas las carreras Toda la casa, las propiedades, las cosas de aquí adentro Parece que nos vamos de viaje Además, ya le avisaron a toda la familia Sabía Yo se lo dije Lo que hay que precisar es cuándo ¿Tú crees que sí me pueda grabar de bachiller? Lo digo porque va a necesitar el grado para el curso de piloto Tranquilo Nos vamos después de tu grado Muy bien Eso nos asegura que también el Kim puede dejar tranquilo Ah, claro Supongo que Que tú sientes que te estoy desfaltando a ti Pero yo francamente no veo por qué Tú estás en otra cosa Tú no te arreglaste con tu novio Entonces Diana, es que tú no me entiendes No te das cuenta que puedes resultar utilizada ¿Y cómo? Aníbal es un tipo muy hábil Y Eso lo sabemos todos Pero mira, Camilo Yo ya no tengo un velo Sobre la frente Yo ya no soy la misma Niñita idiota Que creía todo lo que le decían ¡Suscríbete! 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 Gracias.